Y mire, vamos a más información porque ayer fue cesado el director general del sistema penitenciario de Chihuahua, Luis Alfonso Harris, esto por la fuga de los 30 reos, ¿se acuerda? Aquí le dimos a conocer esa información que se dio ahí en el penal 3 de Ciudad Juárez. Recordemos que ahí escapó el líder de los mexicles, Ernesto Alfredo Piñón, alias El Neto, quien fue abatido días después. El gobierno del estado informó que además está siendo investigado para deslindar responsabilidades en este hecho violento. Y precisamente hablando del penal número 3 ahí en Ciudad Juárez, a casi dos semanas de esta fuga, ayer se llevó a cabo una revisión de sorpresa ahí adentro del penal de la cárcel. El operativo estuvo, pues ahí incluía elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y duró unas cinco horas aproximadamente. Según la policía estatal, se aseguraron 129 armas blancas, una bomba Molotov, 128 mil 936 pesos y mil 700 dólares. En efectivo, además de colchones, pantallas y otros aparatos electrónicos. Como aquí le dimos a conocer en su momento, vivían de lujo estas personas ahí al interior del penal.